Y ahora el sabor, y ahora el sabor, goza, goza, el último, relojano, relojano. Fue la primera vez, la primera vez que conociste el amor Mis caricias de siempre vibrar, tus labios ales me decían, no me des amor Nunca olvidaré, esas palabras que tocaron mi corazón Te llevo entre mi piel, porque ese día conocibles lo que es el amor Alí, Andrés, Andrés En Puebla, en Puebla ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.